Bueno, naturalmente yo no tengo ningún tipo de interés en ir a elecciones. En primer lugar, porque el menos interesado en ir a elecciones es el partido que ha ganado las elecciones. El pasado mes de abril, el Partido Socialista. La victoria del Partido Socialista es clara. Me parece que el conjunto de la sociedad española claramente ha dicho que quiere un gobierno liderado por el Partido Socialista. Y teniendo en cuenta además los distintos eventos, incertidumbres y riesgos que nos esperan en los próximos meses, me parece que lo ideal es que cuanto antes tengamos un gobierno. Pero no se trata solo de tener una investidura, se trata de tener un escenario de gobierno que proporcione estabilidad para los próximos cuatro años. Es fundamental que nuestro país tenga esta estabilidad porque eso también fomenta la inversión, fomenta el crecimiento económico y la prosperidad.